Y aquí estamos otra vez Lala con Rancho Mille TV, nada más y nada menos en el rodeo de Pico Rivera con... Los Canelos de Durango Y esto es todo, y se llenó a la... no quiero decir, pero si no llegaron, ¿dónde andan? Gente, aquí tenemos a Los Canelos, cuéntenos, ¿cómo estuvo la presentación? Pues de maravilla, ya viste que el público nos atendió muy bien y qué bueno que nos acompañaron Y esperamos que para el próximo se ponga mejor, hay que hacer más grande el lugar, ¿no? Eso sí, porque el rodeo como que se está haciendo muy chiquito A los dueños, háganlo un poco más grande, la gente ni cabía un pinche calorón, ¿dónde estaba el aire? No sentía nada, compramos nosotros como 20 botellas de tanto calor que había Pero, no, está bien, cuéntenos, ¿qué nueva canción tienen o qué es lo que está pasando ahorita con Los Canelos? Que son como, bueno pues, legendar, ¿cómo se dice legendar? Leyenda ¡Leyenda! Una... una... Muchas gracias Y en español me fue ahí unas veces, pero no se preocupe Como Torro, como Porfirio Cayena, como Chucho del Roto, una leyenda ¿Cuántos años tienen Los Canelos? Cuéntenos Cada quien... Mira, no, 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 la agrupación 22 años 22 No, pues, guau, mira, yo no estoy tan joven ni tan viejita Pero desde que yo me acuerdo, Los Canelos, es de que tienes que llegar al rodeo con tu mesa, con tu botella, ¿sí o no? Así es, y qué bueno que nos sigan acompañando, son fieles los admiradores Porque aún los seguimos viendo por aquí muy seguido, a bastantes, y esperamos seguirlos viendo próximamente Y yo no quiero decir de todos los rumores que he escuchado, pero he escuchado que Los Canelos tienen muchas cosas en progreso ¿Nos pueden explicar poquito de algo? Bueno, hay bastantes, por ahí, composiciones, ya, muchos corridos, muchas canciones, cumbia Próximamente, yo creo, ya a la venta, yo creo que van a ser unos dos, por la tardanza, ¿no? Hay que vengan de dos juntos, pero ya están ya, 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 por salir, ¿eh? So, ¿está hablando de dos discos? Sí, unos dos discos, por la tardanza, hay que presentar al público unos dos ya de una vez, ¿no? So, entonces nos está explicando de canciones y corrido Canciones y corridos, y por ahí viene una, que otra cumbia, y bueno, el estilo Canelos, ahí, después, un poquito, por ahí ¿Y nos puedes decir cómo se llama el disco, o todavía no tiene nombre, o cuándo va a salir para todo el público, para que esté listo y preparado para comprarlo? Aún todavía no lo hemos bautizado Cancelos, el ya casi, y el, ahí va ¿Sabes que sí? Así es, no, sí, buenísimo ¿Sabes que sí? Van a salir por ahí temas del agrado del público ahora ya ¿Nos puede dar una primicia, algo de, de algo nuevo que tenga? Para toda la gente de Rancho Humilde, porque la neta, que Rancho Humilde te ven, hay mucha gente que sigue a los canelos Si no, no estuviera tan lleno como estuvo hoy Bueno, hay una canción, me abunto a él, tampoco le hemos bautizado, pero dice Para qué decirme voy, para qué decirte espero, si la gallina bien sabe, cuál es gallo y pollo tierno Y si ella pone los huevos, claro está que le pusieron, y si puso y crió los proyos, le atrapó algún gallo bueno Por ahí va, por ahí va, y eso es todo Y esa canción, ¿cómo se llama? La gallina del huevo ¿La gallina del qué? La gallina, la gallina le doble sentido, póngale doble sentido a ver que, quien salió primero, si fue el huevo, la gallina Por ahí va, no recuerdo muy bien, pero bueno, luego se los presentamos bien Ah, al ratito para que los esperen ¿Cuál es el Facebook? ¿Dónde lo encuentran la gente? A ver ¿En dónde? En nuestra página por ahí, www.loscanelodedurango.com Eso es todo gente, no se lo vayan a perder, búsquenlos en el Facebook y en el YouTube, ¿cómo? También, los canelos, nomás le ponen y va a salir un montonal de cosas por ahí Un montonal de gente, ¿y qué más tienen presentaciones futuras? ¿Dónde van a estar? Vamos, la semana que entra vamos a Mexicali, San Luis, Caborca, vamos a Tijuana, vamos a Ensenada, Durango Vamos a estar en Culiacán también, primera parte del mundo Wow, ojo, tienen muchas fechas ya cumplidas ¿Una fecha en especial que sepa? A un porcentaje A un porcentaje No pare, no pare, el 17, el 18 y el 19, las futuras presentaciones de los canelos para que no se la pierdan Pero el programa lo vas a pasar después de la fecha, ¿no? No, nunca has visto nuestro programa, tenemos en Newsstream TV todos los miércoles Este miércoles, ¿qué fecha cae? No cae después de esa fecha ¿Pero cuándo es? ¿Antes de la fecha de ustedes? Un día después del martes No, 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 vamos a presentar este video de mañana y a la tarde Vamos a buscar Vamos a checar, ¿eh? Ok, en Newsstream TV, para la gente que no lo está viendo, todos los miércoles de 7 a 10 Estamos Rancho Milley, yo, Lala, con el compa Jimmy Estamos en vivo todos los miércoles Y los canelos van a hacer esta presentación para que toda la gente que esté viendo La semana pasada, no quiero presumir, pero o sea, teníamos como, oh my god, como 10,000 views Like, 10,000 y algo views, no sé, no sé, por ahí dijeron, yo no sé nada, yo estaba haciendo un show Pero, para toda la gente, Mexicali, ¿sí o no? Mexicali, San Luis, ¿no? La semana que entra Ahí está, toda mi gente Ok, entonces, denos una cancioncita a todos ustedes, échense algo perroncísimo para toda la gente de Rancho Milley TV Que los sigue Rancho Milley TV con los canenos del rango, eso es todo mi gente Gracias 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 Gracias